Hola a todos, en este vídeo voy a hablar sobre los planes actuales de Piyofon. Sé que todavía está pendiente el torneo de OMBs, denme chance unos días más para terminar los últimos lineamientos y poder dar comienzo. De entrada este vídeo sobre los planes actuales de Piyofon lo estoy haciendo dado que en el vídeo pasado le respondí a una pregunta a uno de ustedes respecto a una discrepancia entre una recarga de Piyofon en mercado pago y la publicidad de Piyofon. Entonces cuando entré a checar la información para dar respuesta a esta duda me encontré con los planes y dije oye tiene como planes que no conocía. Chequé en el canal y tiene como dos años que publiqué un vídeo sobre Piyofon y existían pocos planes en ese entonces. Tenemos aquí el plan CAP de 5 GB al mes y lo atractivo es que son 134 pesos el costo. Incluye llamadas, mensajes tipo sms, cobertura nacional de eeuu y canadá y permite compartir datos algo que es raro ver en un OMB que lo hagan de de forma natural digamos. Suelen cobrar ¿no? Por ejemplo aquí en Piyofon ahorita que lleguemos al plan crack van a ver que no, que igual aplica esa ¿no? Que no siempre permite compartir datos. En este caso como es una bolsa de datos digamos relativamente pequeña pues permite compartir datos ¿no? Dado que no hay como riesgo de un abuso por parte del usuario. A diferencia de OMB como Byte que te ofrecen el internet ilimitado entre comillas ya ya conocemos los lineamientos que ahí si te dice ¿no? Sabes que te doy 20 GB a máxima velocidad pero no puedes compartir datos y si quieres compartir datos págame más. Entonces particularmente este plan capo se me hace muy atractivo en el sentido del precio y que da una cantidad considerable de internet y además lo puedes compartir. Después está el plan chido que se da 5 GB y dice redes sociales ilimitadas aunque en el vídeo pasado que les menciono donde resolví esta discrepancia justamente veíamos que no que no son redes sociales ilimitadas solamente son 2 GB de redes sociales. Ya después está el plan crack. El plan crack si se dan cuenta este ya es como lo común en OMBs de alta en redes dar 40 GB los cuales son 20 GB a máxima velocidad y 20 GB a velocidad reducida y si se dan cuenta no puedes compartir datos. Después está el plan perro y en el plan tiene un costo de 359 pesos y permite compartir datos. Y finalmente está este plan llamado OLV que dice que es todo ilimitado al mes tiene un costo de 539 pesos al mes y permite compartir datos y bien para aportar un poco más a este vídeo le damos aquí en tarifas registradas nos vamos al el visor de tarifas recordarán no este pillofone es solo una marca comercial pero realmente es diri telecomunicaciones entonces buscamos diri telecomunicaciones ssb a quien aplica para le ponemos cualquiera le damos buscar y pues hay que checar la situación esperamos que cargue un poco la página listo es importante que baje con todos para que me aparezcan todos y al quererlos buscar si me salgan si no no van a salir porque si me bajo del golpe como que se lajea entonces vamos bajando van apareciendo 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 y listo ya terminamos prácticamente bueno ya una vez que terminó de cargar toda lista vamos a checar concretamente el el plan capo empezamos con capo capo hay 5 coincidencias y el que buscamos es este 134 pesos es pre de prepago capo auto recarga costa 134 pesos y en sus en más información podemos observar que los minutos que incluye son este 3.000 2.250 minutos de los cuales nacionales son 750 minutos y está media rara esta tabla déjenme recuerdo como es son minutos incluidos 2.250 aplican nacionales y minutos incluidos 750 aplican si ya recuerdo incluye 3.000 minutos de los cuales 2.250 minutos los puedes usar en México y tus otros 750 minutos para completar los 3.000 los puedes usar en México o estando en México con dirección Estados Unidos o Canadá estando en Estados Unidos con dirección México o Canadá estando en Canadá con dirección México o Estados Unidos así es como se lee la tabla incluye 250 mensajes que puedes usar en México y 250 mensajes que puedes usar en México o igual o sea en total son 500 mensajes de texto pero lo que yo quería llegar era este 5 GB de datos nada más lo que incluye y pues ya vemos lo que incluye de llamadas y de textos entonces para 3.000 minutos creo que está bastante bastante bien el precio este pues ya lo toqué en el otro video en el que les menciono el anterior este en la discrepancia de mercado pago con billofone y estos son los de crack como se pronuncia crack el de crack vamos a buscarlo 5 coincidencias buscamos aquí está crack repago autorrecarga 269 es este y nos vamos a más información y nos vamos a los datos aquí está capacidad incluida 40 GB en redes sociales 15 GB sin limitación dentro de 10 GB asignados después otra vez sale en redes sociales 5 GB y 20 GB a velocidad reducida y aquí va a decir es importante mencionar 20 GB a velocidad promedio de 69 MB por segundo aquí se les fue recuerden que si es M y B son MB y aquí debería ser una B de megabits y después 20 GB a velocidad reducida bueno lo único que quería llegar era justamente a que son 20 GB a máxima velocidad y 20 GB a velocidad reducida y ya finalmente el plan OLV lo buscamos y es concretamente este costo 539 prepago OLV auto recarga y pues aquí ya nos da 5.000 minutos nos da 10.000 minutos en total si se dan cuenta entonces pues en temas de llamadas y mensajes ilimitados se puede decir que sí dado que 10.000 minutos es un tiempo muy bueno textos nos da 10.000 mensajes de texto tipo SMS y capacidad de internet nos da 100 GB y lo mismo 50 a máxima velocidad y 50 a velocidad reducida de 1 Mbps entonces pues si bien no es ilimitado como tal el nombre no le queda tan grande en el sentido de que minutos y mensajes pues creo que son creo los mensajes de texto pues puede ser que son ilimitados porque mandar 10.000 mensajes quedamos que 10.000 verdad y está como si son 10.000 como muy difícil aunque no imposible de minutos pues igual un tiempo muy considerable aunque pues yo sería más de que pusieran ahí 10.000 minutos 10.000 mensajes de texto no ilimitado ilimitado y de internet pues ofrece 50 GB velocidad velocidad bueno a servicio tipo BC Ford y 50 GB a velocidad reducida en cierto sentido me recuerdan a los planes de Basanta no se se acuerdan hace ya como dos años un plan el plan de Basanta de 500 pesos que por promoción costaba 300 y cacho creo que 350 y daba cosas similares 10.000 minutos 10.000 mensajes de texto 100 GB en total 50 máxima velocidad 50 velocidad reducida entonces pues creo que es una oferta de planes actualmente buena si están más caros que el promedio eso sí es un hecho 269 el plan crack que el promedio es que cueste 200 pesos pues si ya lo eleva bastante estamos hablando de un 34.5% de incremento entonces sí es considerable lo que está por encima del valor habitual y pues algo atractivo sería el plan ilimitado del OLW dado que es una cantidad muy alta de internet te permite compartir los datos solo que si el precio no es nada accesible 539 pesos estamos hablando de más de 6 mil pesos al año si tuvieras este plan y lo renovaras mes con mes entonces pues estos son los planes de Piyofon que están en la actualidad